Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de Christian FPV una vez más Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy especial ya que os vengo a traer un buscador de drones Si lo habéis escuchado bien, os vengo a traer un buscador de drones O más bien una opción que tiene un módulo receptor para las Fatshark Que es el EACHIN PRO 58 Que como visteis en uno de los vídeos anteriores Hice una review del firmware Aquiles Que es un firmware que mejora las posibilidades que nos da este receptor de EACHIN Para los que no sepáis de qué estoy hablando Estoy hablando de este módulo, vale Es un módulo para las Fatshark con Diversity Que es de EACHIN Pero si le cambiáis la versión y le ponéis el firmware Aquiles Que tengo un vídeo en el canal de cómo hacerlo Pues nos da unas opciones bastante interesantes Entonces en el día de hoy nos vamos a ir al campo de vuelo Y vamos a hacer una prueba de si podemos encontrar un drone perdido A través de la señal de vídeo con este buscador que nos ofrece Aquiles Y antes de nada os quería pedir perdón por no haber subido vídeos esta última semana Ya que he estado bastante liado Y he estado pues haciendo varias cosillas Que pues me han tenido un poco ocupado Y no he podido subir los dos vídeos que suelo subir a la semana Los lunes y los viernes Pero bueno ya estamos aquí de vuelta Vamos a darle caña Y bueno nos vamos al campo de vuelo Vamos a probar esta función del módulo EACHIN PRO 58 Con la versión Aquiles Y vamos a ver si vale la pena Así que bueno vamos para allá Bueno gente ya estamos aquí en el campo de vuelo Tenemos aquí todo el campo de vuelo para nosotros Y hace un día increíble Así que lo que vamos a hacer ahora Vamos a coger Vamos a ponerle una batería al Tiny Y lo voy a poner a 50 milivatios de potencia del VTX Y lo que va a hacer es que Ana Que está por aquí Le voy a dar el drone a Ana Con la batería puesta Y lo va a esconder por algún lugar de por aquí Vale Yo no sabré donde está el drone Y voy a coger el módulo de las gafas Voy a poner las Fatshark En modo buscador de drones Y vamos a ver pues si encontramos Donde está el drone exactamente Vamos a simular pues que el drone Se haya pegado un tortón Y se haya caído No tengamos buzzer Y que no sepamos donde está el drone Entonces vamos a coger nuestras queridas gafas Vamos a apuntar con la patch Que la tenemos que poner en la posición inferior Que sería en la posición B Y a través de la patch Nos va a hacer como un detector Va a hacer Cuando nos marque que hay más señal Es que el drone tiene que estar en esa dirección Vamos a probarlo Voy a ponerle la batería al drone Vamos a darle el drone a Ana Ana lo va a esconder Y bueno pues vamos a ver si lo podemos encontrar Vale pues conectamos la batería Lipo conectada Vale No voy a utilizar el buzzer Pero os recomiendo que si vais a volar Pues utilicéis siempre un buzzer Por si lo perdéis Si no tenéis este módulo O queréis complementarlo Pues un buzzer siempre va bien Entonces vamos a dar el drone a Ana Que está grabando ahora mismo Y después Lo que voy a hacer es voy a ponerme la GoPro en la cabeza Para que podáis ver un poco O sea como funciona este buscador exactamente Madre mía Que raro que estoy aquí con la GoPro en la cabeza Bueno Uno de los problemas que he tenido Vale Porque he hecho una primera prueba Y ha sido un fail bastante rotundo Aquí me está dejando un poco loco La verdad Vamos a tirar recto Para ver si lo encontramos o no Y ha sido porque tengo pues Tenía las dos antenas puestas Y lo que hay que dejar es solo la patch puesta Vale Entonces con la patch Como es una antena direccional No menos a saber por qué zona está el drone Vale Entonces lo que vamos a hacer Es voy a darle el drone a Ana otra vez Vamos a repetir la escena Vamos a esconderlo otra vez Y vamos a ver si lo encontramos Más o menos con esta patch Así que bueno Vamos para allá Madre mía Es que parezco un unicornio aquí Pues Ana ya ha escondido el drone por ahí Por alguna parte que no sabemos No tengo ni idea Os prometo que no he visto nada Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a encender las fachar Vamos a poner el modo buscador De drones Y vamos a ver si lo encontramos Para empezar a utilizar el buscador de drones Lo que tendríais que hacer es Iros a manual search por ejemplo Iros a buscar el canal En el que estáis retransmitiendo Con vuestro drone Por ejemplo el L3 Aunque no estoy retransmitiendo aquí Ahora mismo Y una vez esté seleccionado Tendríais que iros al menú Y buscar donde pone Aquí Model find Le daríais Y ya empezaría Lo que vendría a ser El detector de drones Ahora mismo no está detectando nada Porque no tengo ningún drone conectado Lo que va a hacer Es que la barra Va a crecer Más o menos Depende de si la señal Es más fuerte o más floja Lo que vamos a hacer ahora Es vamos a coger Vamos a tener que irnos Donde pone find model Le daremos aquí Y nos va a empezar a indicar A través de la patch Hacia donde está nuestro drone ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es vamos a empezar a atender Y si podéis escuchar Cuando giro las fachas Para cierta dirección Empieza a pitar más rápido Como ahora Y eso significa Que el drone está en esa dirección Si girara por aquí Me diría que no hay señal Entonces vamos a continuar Me dice que está todo en línea recta Por aquí nada Aquí recto ¿Vale? Así que el drone tiene que estar por ahí ¿Vale? Aquí pierde señal Aquí continúa encontrando señal ¿Vale? Me dice que está todo en línea recta Aquí perdemos un poco de señal Aquí vuelve a encontrar Por aquí Perfecto O sea, tiene que estar en esta línea recta ¿Vale? Vamos a tirar por aquí Seguimos girando Nada Sigue pitando por aquí Vale Tendría que estar cerca Un momento Giramos Vale O sea, tiene que estar muy cerca Porque está pitando todo el rato ¿Vale? Vamos a movernos un poco más para adelante Porque yo creo que aún le falta un pelín Ahora si estamos girando para todas las direcciones Nos está pitando Eso significa que tendría que estar muy cerca el drone Por aquí Por aquí nos dice que no Por aquí nos dice que no Por aquí nos dice que sí Vamos a ver Vamos a mirar por el otro lado Tiene que estar muy cerca Porque no para de pitar Vale Por aquí nos dice que no Por aquí empieza a pitar otra vez En el árbol Vamos a mirar el árbol A ver dónde lo ha escondido Ana Por aquí nos marca También aún Madre mía No para de pitar Pues vamos a tirar recto Pues ahora mismo No se acuerda ni Ana Donde lo ha metido Lo acabo de encontrar Está aquí Madre mía Vale, vale Pues lo hemos encontrado Un poco por suerte La verdad Pero más o menos La zona nos la marca ¿Vale? Después de hacer dos fails Bastante tochos Hemos encontrado el tiny Como habéis podido ver Y el tema es que Me esperaba un mejor resultado De este buscador de drones Pero al mismo tiempo También me ha sorprendido De una forma muy positiva Ya que con este buscador Te marca exactamente Donde está la zona No te marca exactamente La posición No es súper súper preciso Porque también La señal de vídeo No es que sea algo Que es muy fijo Que exactamente La patch antena Te está marcando En esa dirección En ese punto concreto Es un poco Un poco más amplio Creo que este módulo Te trae esta opción Que es muy buena Y muy interesante Porque si pierdes El drone en un bosque Pues vas a saber Que vas a tener que buscar En un área De unos 7 metros cuadrados Puedes encontrar Pues el drone O por donde se ha caído Yo gracias a esto He encontrado el drone Y he sabido exactamente Donde estaba la zona Si ahí juegas más Con el buzzer Con la vista En esta opción Yo creo que puedes encontrar El drone fijísimo Eso sí Siempre que hayas conservado Lo que vendría a ser La lipo conectada al drone Si no tenéis lipo conectada al drone Pues ya simplemente Tenéis la vista Y un poco de suerte Y si tenéis amigos Pues de perlas Estoy quedando un poco ciego Pero espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo un poco interesante Pero bueno Gracias a Ana Y nada Muchas gracias a ella por colaborar Espero que apoyéis este vídeo Con un fuerte like Que si no estáis suscritos Que os suscribáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!